Hola que tal amigos Daniel M41 con ustedes sean bienvenidos a este unboxing de un modem TP-Link modelo TD8616 el cual tuve que comprar debido a que el modem que me dio mi proveedor de internet pues ya empezó a fallar y pues se hace muy muy difícil que el proveedor actualmente te de un modem debido a la fuerte escasez que hay en Venezuela que no solamente aplica para medicinas alimentos y un sinfín de cosas más sino que también aplica para lo que son los equipos así que bueno por lo tanto se hace difícil que el proveedor te vuelva a dar un modem así que mientras yo sigo esperando yo tuve que comprarme este para poder solventar la falla y no quedarme sin conexión entonces vemos lo que trae el empaque trae un manual el disco el adaptador de corriente por allá tenemos un microfiltro cables rj 11 cable de red y por último el modem TP-Link modelo TD8616 así que hasta acá este unboxing espero que les haya gustado se despide Daniel M41 si te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal y seguirme en las redes sociales facebook y twitter daniel m4 a 1 gameplays y algo más